¡De tu corazón! ¡De tu corazón! ¡Un, dos! ¡No! ¡Ahhh! No te sentí bien, voy a estar así Y luego, no me acabé de olvidar No te alegraré No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Y voy a ser el de tu para siempre ¡No te voy a olvidar! Quizás tú me quieras, me quieras, quizás No te digas, no te digas, no te digas Ven y mañana, que es lo más cerca de mí Hacete así, no quiero existir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!